¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este color que ustedes ven solo lo van a encontrar en esta moto Personalmente me parece que se ve muy bacana Adicional a eso le modificaron el porta placa Y le pusieron un guardabarro acá debajo Son todas las modificaciones que tiene esta moto Sabemos que es un motor de 150 centímetros cúbicos Sabemos también que esta moto anda bastante Para ser una moto 150 es de las que más anda en su categoría ¿Listo? Bueno parceros estamos con esta otra hermosa GSX-S150 Como les dije anteriormente esta moto ya stock anda bastante Esta adicional tiene ciertas modificaciones Tiene Full System que es un Alfa Un Yoshimura Adicional tiene Bugia Iridium Y tiene filtro KIN de alto flujo Como ustedes saben este conjunto da mayor potencia a la moto Entonces vamos a ver si vale la pena Adicional a eso también le quitaron el porta placa para disminuir peso El Full System aparte de darle mayor potencia Y pues un sonido particular muy bacano Realmente ahí es donde se empieza a ver la ganancia de potencia en esta moto Entonces lo que vamos a hacer es Vamos a probar si realmente vale la pena o no vale la pena invertir Dependiendo el presupuesto de ustedes de 500 mil pesos a millón y medio de pesos Para ganar tal vez uno o dos caballos de fuerza Un poquito más de torque y un poquito más de fondo Entonces eso es lo que vamos a ver Vamos a hacer un 0 a 100 Vamos a ver cuánto se demora esta versus cuánto se demora la stock Y vamos a hacer ya finalmente un versus de las dos A ver cómo se desempeñan en fondo Entonces pues vamos a ello ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos y con la prueba de 0 a 100 en esta GSDXS que está modificada pudimos darnos cuenta que logra llegar mucho más rápido a los 100 en comparación a esta. Bueno amigos y en el Versus lo que pudimos percibir es que la moto sin modificaciones tiene mucha más salida, el torque es mucho mayor en comparación a esta. Pero en el fondo esta la logra alcanzar y la rebasa, lo cual le va a dar mucha más velocidad. Bueno amigos déjenos en los comentarios si tienen alguna duda, si quieren ver más Versus entre motos originales y motos modificadas. Si ustedes creen que vale la pena o no hacer estas modificaciones déjenos ahí arribita si ustedes las prefieren modificadas o las prefieren originales. Y pues nada amigos nos vemos en un próximo video, ya saben suscríbanse al canal, síganos en todas nuestras redes y nada, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!